Es el primer rango militar otorgado al nombramiento de una institución militarizada, sea civil o de cuerpo de policía. Protección civil de escuelas militares o grupos ciudadanos que adoptan la disciplina castrese o militar a academias o escuelas de las Fuerzas Armadas con mayor propiedad en el territorio. Cadete se aplica a aquellas personas que cursan sus estudios e instituciones académicas militares. El grupo de cadetes del Instituto Héctor Orlando Gómez Cismeros está conformado por 13 alumnos y dirigidos por el licenciado Atilio Aguilar. Fuerte el aplauso. Un saludo en el acabado de contener a las técnicas militares. Un saludo en las técnicas de los mercados de la política. Ustedes no están con esa dirección de la luna. Un saludo en las técnicas de las técnicas de la electricidad. Un saludo en el alfájumbre. Un saludo en el alfájumbre.